¿Qué tal compañeras y televidentes del informativo Tele San Gil? Muy buenas noches. Pues preocupante la situación que se presenta en este momento en el municipio de San Gil referente al aumento de casos positivos para COVID-19. Así lo dieron a conocer las autoridades de salud y el mandatario local, quienes manifiestan y hacen el llamado a la comunidad para que tomen medidas y eviten que estos contagios sigan aumentando. Teniendo en cuenta los altos porcentajes de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y el aumento considerable de contagios por COVID-19 tanto en el país, el departamento y en San Gil, la Clínica Santa Cruz de la Loma, por intermedio de su gerente, hizo un fuerte llamado a la comunidad para que se cumplan las medidas de bioseguridad que permita disminuir los niveles de contagios. Estamos pasando por una situación bastante compleja, no solamente en la Clínica Santa Cruz, sino en todo el municipio, en todo Santander, incluso en toda Colombia. Entonces, la verdad, solicitamos, hicimos un llamado a todos los medios para que nos unamos y que por favor, todos como comunidad, como de forma personal, tenemos que contribuir para disminuir el COVID en el municipio. Ya en estos momentos, el porcentaje de ocupación en la clínica se ha visto aumentado de forma considerable y esto puede traer grandes consecuencias para el municipio. Nosotros tenemos la hospitalización de segundo nivel, no tenemos unidad de cuidados intensivos, pero sí es el manejo antes de llegar a cuidados intensivos. Es un manejo previo que se hace cuando el paciente requiere estar, no en casa, sino en una institución de salud, donde se tengan todos los soportes de oxígeno, de antibióticos, todos los paraclínicos, para poder determinar y ayudar a que no se presente ninguna otra complicación. Nosotros tenemos en total 19 camas que son para respiratorio, es decir, para manejo COVID, todas totalmente aisladas. Y de estas 19 camas respiratorias, el fin de semana alcanzamos a tener 17, es decir, solamente con dos unidades libres, que fueron unas camillas. Y nos tocó hacer, obviamente, una expansión en el área que no era respiratoria, por si llegaban más pacientes respiratorias. En el área no respiratoria, contábamos más o menos con 11 camas habilitadas. Por su parte, la Subsecretaría de Salud Municipal informó sobre el preocupante índice de contagios diarios que se estarían presentando en San Gil, los cuales sobrepasan los 80 casos positivos cada día, llevando con ello al aumento en consultas por urgencias y la ocupación de la UCI en el hospital regional. Para el día de hoy, 24 de mayo, tenemos confirmados 3.194 casos totales de COVID-19 en el municipio, de los cuales 2.915 se encuentran recuperados, tenemos 101 fallecidos. En UCI tenemos hoy 13 personas de San Gil y hospitalizados 16. En casa tenemos 149 personas en recuperación. Es muy importante aclarar que en la UCI, nosotros tenemos ese número de personas en UCI, tanto en San Gil como Socorro, Bucaramanga, pero es importante recalcar que San Gil recibe pacientes UCI de otros municipios. Recordemos que somos un municipio de referencia para 17 municipios más. Nosotros estamos recibiendo pacientes COVID para UCI de municipios aledaños. En este momento tenemos Pinchote, Barichara, Curití y Villanueva. El llamado a la comunidad es el que siempre hemos hecho. El autocuidado, por favor. Es importantísimo que las personas tomen conciencia de lo fundamental que es el uso permanente y adecuado del tapabocas. El tapabocas no nos sirve debajo de la nariz o en la barbilla. El tapabocas debe cubrir nariz y boca. El distanciamiento social, evitar las reuniones, no hacer aglomeraciones. En este momento de todas esas marchas que se vienen realizando, es importantísimo que la comunidad realice sus protestas pacíficas, pero con el uso y observación correcta de todos los protocolos de bioseguridad con el fin de evitar el contagio por COVID-19. Porque realmente no podemos esconderle a la comunidad que se espera a unos 7 o 10 días un incremento todavía mayor en los casos debido a esta situación. Ante este panorama tan preocupante, el mandatario de los angileños hizo el llamado para que cada persona tome conciencia y desde sus hogares acaten las medidas que se establecen desde los gobiernos para ponerle fin al avance del virus, que en los últimos días ha llevado al fallecimiento de amigos, familiares y conocidos. Aumentar las camas de uces deja montar la agonía de todos estos enfermos que se encuentran. Y la verdad para que la primera línea de atención que son todos estos médicos y enfermeras revisamos que ya nos han abasto, están ya digamos a su nivel tope de capacidad humana. Por eso le pedimos una colaboración a la ciudadanía y del puesto mando unificado se daba instrucciones precisas a la policía para lo que usted manifestó de tener los comparendos y otro programa que estamos enlazando con el tema de Secretaría de Salud y el INDER en el cual nosotros hicimos una gestión de tapabocas y que vamos a salir agresivamente a adornar tapabocas y a generar conciencia de la utilización del mismo y evitar en el tema de fiestas, de aglomeraciones porque generalmente las familias están confiadas y llega algún menor de edad que ha estado en contacto con alguno que ha tenido síntomas y llega y infecta a toda la familia. Y vemos casos de familias encerradas porque nos han llamado todos enfermos en estos momentos. Yo veo con bastante preocupación este tema pero necesitamos una campaña agresiva de cultura de utilizar el tapabocas sobre todo que es lo primordial en este momento para seguir la proliferación del COVID. Bueno, ahí estaban las recomendaciones de las autoridades para evitar que los casos de contagio de COVID-19 sigan aumentando en el municipio de San Gil como lo manifestaba la subsecretaria de Salud son alrededor de 80 los casos positivos que se están dando diariamente. Esta es toda la información por el momento continúen compañeras con más noticias desde estudios este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para el informativo de San Gil, Unimos la Región. ¡Gracias! ¡Gracias!